La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, ASO Cajas, como el gremio que representa a las cajas de compensación en el país, busca conocer el impacto de la cuota monetaria entre los beneficiarios del subsidio a través de una evaluación de resultados. Por esto, si eres afiliado a una de las siguientes 17 cajas de compensación familiar, podrás ser contactado entre marzo y mayo de 2021 por la firma Jan Haas para responder una encuesta que permitirá conocer el impacto de este beneficio. Las cajas que contactaremos son Caja Mac, Col Subsidio, Con Barranquilla, Confaboy, Confaca, Confasesar, Confachocó, Confaguajira, Confama, Confamiliar Huila, Confamiliar Putumayo, Confa Tolima, Confandi, Confanorte, Confa Oriente, Confasucre y Compensar. Ingresa a la página web asocajas.org.co para verificar y conocer más información.